Amén, continuamos con nuestro estudio del libro de Romanos, estamos en Romanos capítulo 1 verso 18 ayer que hace 8 días quedamos en la primera parte del versículo hablando acerca de la ira de Dios porque la ira de Dios se revela desde el cielo vimos todos los pasajes, algunos de los pasajes donde las escrituras muestran un poco lo que es la ira de Dios entonces decíamos que de alguna manera hace 8 días estábamos comenzando un juicio y que en realidad no íbamos a presentar ni siquiera a los acusados ni del que se les acusaba sino que lo que hicimos hablar fue del juez que está sentado delante de nosotros quien es el que ha de juzgar todas las cosas y hoy vamos a comenzar a hacer lo que Pablo dice más adelante en Romanos que dice que ahora bien hemos acusado a griegos y a judíos entonces vamos hoy a comenzar a acusar principalmente a los griegos porque el capítulo 1 y 2 primeramente habla de los griegos y después habla de los gentiles ¿de qué? de que los griegos y los gentiles como dicen ahí dice que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad o sea Pablo va a comenzar a mostrar la injusticia con la cual los hombres detienen la justicia de Dios y en el capítulo 1 desde el verso 18 va a mostrarnos las cosas por las cuales Dios según su verdad, según su justicia, según su palabra, según el evangelio de Padre según el evangelio de Cristo Dios muestra al hombre que está bajo su ira y bajo su juicio entonces vamos a ver algunos aspectos, no todos, por lo menos el capítulo 1 sobre los cuales Dios juzga el pecado de los griegos ¿por qué Pablo dice hemos acusado a griegos? porque aunque Pablo le escribe a la capital del imperio romano Roma fue prácticamente un imperio que heredó toda la cultura griega entonces prácticamente los romanos eran griegos idioma griego, literatura griega, filosofía griega, religiones griegas entonces cultura griega, ellos absorbieron todo lo griego entonces por eso Pablo le habla a ellos como hablándole al griego y generalmente la iglesia en Roma está en un ambiente helenizado un ambiente griego, pagano y Pablo va a comenzar a hablar de todos estos asuntos es importante que nosotros conozcamos un poco el ambiente histórico en el cual Pablo escribe y a la iglesia que lo escribe un hermano decía, creo que fue Watchman que si tú tienes el contexto histórico en el cual el autor de la palabra está escribiendo dice el hermano que tenemos el 50% de la verdad o sea es bastante importante que nosotros centremos el libro en el contexto histórico que fue hablado porque así vamos a entender un poco lo que Pablo está diciendo entonces hoy vamos a ver varias cosas en relación a lo que Pablo habla y en relación al contexto y a la iglesia y al lugar donde Pablo le habla entonces mira lo que sigue diciendo Pablo en el 19 porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa cuando hablamos de los fundamentos de nuestra fe hablamos de la existencia de Dios, hablábamos de la creación y como la creación da testimonio de un creador y el mundo religioso romano y aún el romano de la época del primer siglo veía todas las cosas y en vez de adorar al Dios verdadero a Jehová, el Elohim, el Dios eterno creador de todas las cosas se envolvieron en sus razonamientos y se entregaron a la inmundicia y comenzaron a adorar hombres y comenzaron a adorar criaturas que eso es lo que Pablo viene haciendo y esa es una de las cosas por las cuales Dios acusa a los gentiles acusa a los griegos y mira lo que dice en el 21 pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue en tenebresía entonces comenzaron, hicieron a un lado a Dios entonces su mente al hacer a un lado a Dios su mente que comenzó a caer en oscuridad y su razonamiento y su manera de pensar de vivir, de ver la vida, de ver todo lo que hacían comenzó a entrar en oscuridad y esa oscuridad se manifiesta en varios aspectos que si tú cuando los miremos vamos a darnos cuenta que es muy parecido al tiempo que nosotros estamos viviendo y dice y su necio corazón fue en tenebrecido profesando ser sabios y aún tú vienes que de Roma y de los griegos viene toda la filosofía y de los romanos viene el llamado derecho romano y las grandes ejércitos bueno todas las conquistas que ellos tuvieron como imperio mira lo que hice se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles ahí más o menos se nos describe en ese versículo la religión de la Roma Antigua la religión de la Roma Antigua en el tiempo de Pablo tenía dos aspectos ellos habían absorbido todas las religiones orientales paganas tenían templos de todos los dioses adoraban toda clase de los dioses antiguos de los griegos, de los babilónicos y de los egipcios pero también en el imperio romano se adoptó la adoración al emperador que es lo que Pablo dice comenzaron que dejaron, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible un hombre que se pervierte un hombre que se corrompe un hombre que se daña se dejaron adorar al Dios santo y verdadero y comenzaron a adorar a hombres que su naturaleza es que? corruptible entonces una de las características del imperio romano del siglo I a finales de más o menos del año 40 y algo antes de Cristo eso comenzó con un emperador mira, dice que Julio César después de haber muerto fue edificado en el año 44 antes de Cristo más adelante Augusto, otro César aunque rehusó a aceptar honores divinos en forma oficial durante su vida no tenía objeción que lo llamaran Dios o sea, no aceptaba la adoración pero le gustaba que lo llamaban Dios en las provincias orientales del imperio diversos pueblos habían conservado eso que sus reyes eran Dios eso venía desde Egipto y no desde Egipto eso viene desde el Edén hermano Satanás quiso engañar al hombre diciéndole que era que? Dios entonces aquellos reyes antiguos siempre se caracterizaron por Dios aún en Babilonia tú encuentras la historia de Neuoconosor como Dios cuando él se enorgulleció Dios lo derriba pero tú también te encuentras que los faraones en Egipto eran dioses los adoraban como dioses les idolatraban como dioses y eso también llegó a permear la cultura romana del primer siglo mira dice Tiberio dice rehusó honores divinos en la tierra pero estimuló lo estimuló en las provincias Calígula que ahorita vamos a hablar un poco de él exigió ser tratado como Dios y Nerón que fue el primer emperador que realmente usó la corona con rayos representando el sol se decían que era como Apolo Dominiciano se hizo llamar Señor y Dios que cosas ¿no? eso es lo que Pablo está acusando a los griegos a los romanos este culto se practicaba especialmente en las provincias donde se le hacían templos al emperador donde se le sacrificaban animales al emperador como a cualquier dios George Bosford escribió en la historia de Roma el culto al emperador iba a ser la fuerza más trascendental de la religión del mundo romano hasta cuando el imperio romano se volvió cristiano entre comillas porque el cristianismo que adoptó Roma fue un cristianismo paganizado o sea con la misma idolatría sino que ahora tenía nombres cristianos dice en una descripción allá en Asia Menor dice del emperador él es Zeus paterno y el salvador de toda la raza humana imagínate como le hablan al emperador que contesta todas las oraciones y hace más de lo que pedimos pues la tierra y el mar disfrutan de paz las ciudades florecen y en todas las partes hay armonía y prosperidad y felicidad se lo atribuían al dios emperador al César este culto desempeñó uno de los papeles más terribles en la persecución a los cristianos por eso el imperio romano persiguió tanto a los cristianos porque ellos adoraban al César entonces como los cristianos no se inclinaban ante César hubo Césares como León como otros que en su egolatría a sí mismos persiguieron terriblemente a los cristianos ¿si? esa fue la controversia por eso Pablo habla de estas y por estas cosas viene el juicio de Dios porque siendo hombres se pusieron en el lugar de Dios eso es un acto de necedad de oscuridad ¿cómo me van a adorar? mira ahorita vamos a hablar de la clase de Césares ¿qué eran estos personales? ¿cómo es la gente? llegó a adorarlos llegó a hablar estas cosas que estamos diciendo la mayoría de las cuales persecuciones por sesiones se debieron a los que los cristianos entraron en conflicto con la Roma oficial porque no aceptar esta exigencia entonces vamos a ver un pasaje en Ezequiel capítulo 28 desde el verso 1 donde Dios le habla a un príncipe al príncipe de Tiro generalmente estos pasajes y uno más adelante son aquellos que nosotros relacionamos que Dios le está hablando directamente a Lucifer a Satanás y verdaderamente son porque detrás del hombre que se le orgullece está la voz de la serpiente que le dice seréis como Dioses seréis como Dioses seréis como Dioses ¿sí? entonces a veces cuando el Señor le habla al hombre le está hablando al hombre pero le está hablando al espíritu al síndrome de Lucifer que está detrás del hombre ¿sí? eso es una enfermedad que que permea al hombre por eso no solo en las épocas antiguas no solo en los reyes antiguos sino que generalmente cuando el hombre obtiene cierto éxito sea en la música sea en la industria sea en la cultura sea en lo que sea siempre está Satanás inyectando al hombre de este síndrome de esta enfermedad por eso generalmente cuando los hombres suben y comienzan a escalar y a escalar el orgullo muchas veces los corrompe y si bien hoy en día no exige la oración nosotros hablamos del Dios de la música el Dios del pod el Dios del fútbol el Dios de esto si yo yo a mí siempre me gustó el fútbol hasta que un día en un programa de televisión en un noticiero comenzaron a hablar del Dios del fútbol refiriéndose a un argentino así de chiquito que para crecer tuvo que comer vitaminas a lo verdadero esos son los dioses de nosotros hombres corruptivos entonces este pensamiento se mantiene hasta el día de hoy pero mira lo que Dios le habla a un rey al rey al príncipe de tiro un hijo de hombre porque a veces se nos olvida eso ¿cierto? somos hombres hijos de hombres Ezequiel capítulo 28 vamos a leernos desde el verso 1 dice vino palabra vino a mí palabra de Jehová diciendo hijo de hombre ¿por qué comienza a decirle al príncipe de tiro hijo de hombre? porque era hombre ¿si? los hombres quieren hacerse Dios pero son hombres di al príncipe de tiro así ha dicho Jehová el Señor por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste ese es el síndrome de Lucifer el enaltecimiento que no solo está eso hoy hasta tú encuentras que noticia cristiana se van a celebrar los premios ARPA y se van a ganar donar al mejor cantante cristiano tal entonces se le premia al cantante y eso es una forma de promover ¿qué? el orgullo la soberbia el creerme mejor cantante que los otros el creerme mejor predicador que los otros el creerme mejor que otros ese es el síndrome de Satanás ese es el síndrome con el que el diablo ha engañado al hombre y lo sigue engañando hermanos el hombre creyéndose enalteciéndose enorgulleciéndose como en estos días escuchaba el tegué decirle en uno de esos como se llaman esos eventos que le hace super clásicos y diciendo ahora y dile a Dios que haga de ti para que él cuando te mire te vea como y que tú eres diferente a todos los demás tú eres mejor que todos los demás promoviendo que hermano la vanagloria porque la Biblia dice que los coseros los tiempos los hombres serían vanagloriosos amadores de sí mismos de los deleites ¿si? y dice y dijiste yo soy un Dios mira las palabras de este príncipe en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares uy mi roma también queda ahí y así ha hablado de los Césares como dioses sentados como en el trono de Dios siendo tu hombre y no Dios y has puesto tu corazón como corazón de Dios y mira lo que dice la palabra aquí tú eres más sabio que Daniel y no hay secreto que te sea oculto si hay personas a las que el Señor les da ciertas cosas hay personas que realmente naturalmente tienen unos dones y unas capacidades para ciertas cosas que no las tienen otras personas hay personas que que pueden estudiar pueden esforzarse y nunca van a sobresalir pero hay personas que sin mucho esfuerzo y sin mucho de esto sobresalen Dios les da sabiduría Dios les da talento Dios les da gracia hay músicos hermano que a los 4 o 5 años ya son genios uno ve realmente yo vi una vez un documental de Leonel Messi usted veía jugar a ese niño a los 4 o 5 años y ya era algo impresionante o sea un niño chiquito eso cogía a todos así como hace ahorita impresionante un talento y una capacidad innata pero mira eso que Dios le dio al hombre nunca va a ser para el orgullo del hombre cuando el hombre quita la mirada de Dios hermano y comienza a mirarse a sí mismo a mirar lo que Dios le ha dado está rumbo a caer así como cayó Satanás del cielo ¿si? no hay ningún hombre en la historia de la humanidad al cual le hayan dicho Dios que termine bien hermano ahora miren ejemplos ¿no? mira como terminó el Dios del porro mira como terminó bueno así tú comienzas a examinar vida a vida siempre termina en mal porque la honra y la gloria solo le pertenecen a Dios y Dios es sedoso hasta pastores hermano hasta hombres de Dios terminaron terriblemente ¿por qué? porque se pusieron en el lugar de Dios hoy está el síndrome del pastor y varios falsos profetas y anticristos terminaron así primero le llamaban pastor después apóstol y profeta después el ángel terminaron y terminaron diciendo que eran Jesucristo así comenzó José Luis Miranda José Luis Miranda comenzó siendo un pastor cristiano después ya era pastor y profeta era apóstol y profeta ya después el ángel y ya después como la línea William Marion Braham ya no oran Padre te oramos en el nombre de Jesucristo sino oran Padre te oramos en el nombre de William Marion Braham y por ahí hay uno saliendo en William Soto Santiago sale en televisión y dicen que es cristiano pero adoran hombres oran el nombre de hombres la luz del mundo en México ya no le canta canciones al Señor Jesucristo sino le canta canciones a su apóstol así estamos ese es el síndrome de Lucifer en la mente y en el corazón de los hombres siempre 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 que el hombre se pone en el lugar de Dios Dios lo baja de unas maneras terribles vergonzosas por tanto he aquí yo traigo sobre ti extranjeros los fuertes de las naciones que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor al sepulcro te haré descender morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares o sea muy grande estás en medio de los mares con la muerte que mueren los de los mares así vas a morir hablarás delante del que te maté diciendo yo soy Dios ¿sí? tu hombre eres y no Dios en la mano de tu matador ¿sí? porque a veces nosotros los hombres a veces nos creemos superhéroes y es que hasta la televisión y el mundo no se el hombre quiere ser héroe ¿sí? yo vi un programa un video en internet estos días de una muchacha estaba como en un local en un centro comercial y entra un muchachito a robar un arma y sale un hombre así pero al estilo superman hermano lo mostraba con camiseta apretada y músculos así y como el hombre es el chichi se cree superman el hombre le volteó al muchachito y se le fue a mandar al muchachito muchachito sin pensarlo con el arma y dos disparos los mató no era tan grande no era tan fuerte era un hombre la muerte es uno de los testigos del hombre de que somos hombres ¿sí? cementerio está lleno de grandes hombres de grandes músicos de grandes poetas pero al fin y al cabo hombres que el polvo se los come ¿qué dice? de muerte de incircuncisos morirás por mano a extranjeros porque yo he hablado dice Jehová el Señor miren hermanos esta cultura terminó hablando a los Césares y ellos lo promovían Calíbula uno de los Césares que hablamos ahorita exigía ser tratado como Dios pero vamos a ver la clase de Dioses que eran estos personajes por lo menos dos Césares cogí para hablar de ellos mira Calíbula en sus últimos años de vida estuvo envuelto en una serie de escándalos entre los que destacan mantener relaciones incestuosas con sus hermanas e obligándolas a prostituirse mira la clase de persona que era este hombre ciertamente la Biblia dice que hay cosas de las que uno no debe hablar pero esto nos va a dar a entender ciertas cosas que vamos a hablar pero no sé a este hermano nos va a dar a entender por qué Pablo habla estas cosas por qué Pablo acusa a estas personas este Dios abusaba de sus hermanas y las obligaba a prostituirse a sus propias hermanas el 24 de enero del 41 fue asesinado ¿por qué? porque era un hombre ¿saben qué? lo asesinaron los que le derramaban incienso y le decían que eran Dios por una conspiración interna integrada por pretorianos y senadores los que cuidaban al César y los que legislaban existen pocas fuentes supervivientes que describan su reinado ninguna de las cuales lo refiere de manera favorable eran dioses y eran adorados pero todos los historiadores hablan de ellos de una manera terrible ninguno habló bien de Calígula su Dios ¿saben? si es la contrariedad por eso dice Pablo adorando a hombres corruptibles o sea que se corrompen que tenían una mente depravada dice por el contrario las fuentes que hablan de él se centran en que era un César cruel extravagante o sea violento sin misericordia pero que orgulloso como un pavo real eran esos César y un pervertido sexual también le presentaban como un tirano demente como alguien que había perdido la cordura pero ahora vamos a hablar de otro este si fue todo un personaje Nerón 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 si usted tiene un perro feo pónganle ese nombre el reinado de Nerón se asocia comúnmente con la tiranía y la extravagancia se le recuerda por una serie de ejecuciones sistemáticas incluyendo la de su propia mamá que persona manda matar a su propia mamá ese era el dios de los romanos Nerón que cosas ¿no? y la de su hermana la de su hermana Nastro y sobre todo por la creencia generalizada que mientras Roma ardía en fuego le estaba componiendo con su vida además se le conoce como un implacable perseguidor de los cristianos es más a Nerón se le atribuye la muerte de Pedro y de Pablo estas opciones se basan fundamentalmente en los escritos de Tacito Suetonio y Dioncacio historiadores pocos de las fuentes hablan favorablemente de él a Nerón se le consideraba el anticristo la ascensión de Isaías es el primer texto que sugiere que Nerón era el anticristo las similitudes entre las entre las los dos son claras la Biblia habla del anticristo ¿no? dice que sería un rey sin ley asesino de su madre bueno se describa a Nerón y se lo compara que llegará a este mundo con todos los poderes y todo el mundo accederá a lo que desee ese era Nerón Nerón tiene una larga vida historia de amantes pasó su vida entre amores con mujeres y hombres por eso ahorita dice que como fueron irracionales Dios los entregó a una mente pervertida vamos a hablar de esto pero no a profundizar pero por lo menos para entender por qué Pablo habla el lenguaje que habla y es importante por los tiempos tan pervertidos y corruptos que nosotros estamos viendo vamos a hablar de algunas de las amantes de Nerón Sabina Popea su segunda esposa dicen que era una mujer preciosa tercer amante Pitágoras era un liberto un liberto era como una especie de esclavo al cual su dueño le daba la libertad pero permanecía bajo el bajo el señorío de su señor liberto fue uno de los amantes de Nerón era su esclavo acompañante con el cual él celebró una boda solemne relacionada con los cultos misteriosos aquellas religiones paganas antiguas misteriosas muy a lo hoy en día masonería iluminante ¿sí? sociedad secreta hombres que se meten en el oculto y uno no sabe qué pasa así fue Nerón no fue el único amante masculino de Nerón dice que tuvo dos compañeros al mismo tiempo con los que dormía la historia del nombre Pitágoras y Spor uno hacía el papel de su esposo y el otro hacía el papel de su esposa Actea también otra joven amante es Thalía Mesalina la tercera esposa del emperador romano de Nerón estuvo casada con él entre el 66 y el 68 de los dos años y el último es Sporo un joven que llamó la mira estos tiempos romanos son como ahora Sporo fue un joven que llamó la atención del emperador romano por su apariencia física porque se parecía a su difunta esposa Popea Sabina o sea era un transexual que se había transformado no sabemos de qué manera que era tan parecido a su anterior esposa que se enamoró de él hasta el punto que el emperador se unió a él en matrimonio tras ordenar la castración del muchacho Sporo se vestía como mujer como las novelas que ustedes que bueno yo no sé si ustedes que no la mayoría novelas que hoy en día reality y todo eso no eso es el tiempo de hoy en día hermano yo no sé por qué eso no escandaliza si la perversión en el cine y en la televisión está así no hoy en día hoy estábamos por ahí les recomiendo tal película y tal película yo si esa no es la que dos mujeres lesbianas son mujeres pareja y ella si pero la película es buena el veneno en medio de la conexión ahí nos lo vendieron nos lo tragamos y dice Sporo se vestía como mujer y se hacía pasear en litera y recibía del emperador muestras de su cariño imagínate a Nerón el Dios caminando con su esposa que no era esposa un esposo lindo el pueblo romano llegó a decir cierta vez que si hubiera corrido hubiera corrido mejor suerte si la esposa de Dominicio padre Nerón hubiera sido así será un travesti de esos que parecía mujer totalmente déjala así como cuando usted ve el carnaval de Río que usted cree que es una mujer bonita y usted no sabe que es un hombre operado ese es el engaño de este mundo Auloplasio fue el último amante de Nerón fue un político y un general del imperio romano porque hoy en día está muy de moda que los homosexuales pues entre mejor cargo y mejor posición son más importantes y le dan cierto estatus al movimiento pero definitivamente por esas cosas es que viene la ira de Dios contra toda injusticia de los hombres que detienen la injusticia de Dios vamos a hablar de algunos de los hechos del Dios Nerón 15 de octubre del 54 se nombra Nerón como emperador un año después en el 55 asesina a su hermanasta a su como concuñado a su cuñado Claudio en el año 56 59 asesina a su madre Agripina la menor en el año 62 manda matar a su prima y a su primera esposa la hija de Claudio en el año 64 el mismo propicia el gran incendio de Roma ¿si? ¿conés la historia? y en el año 66 manda matar a los cristianos acusándolos del incendio en el año 65 después de una borrachera Nerón propina una patada en el vientre de su esposa que estaba embarazada la cual muere por este golpe ah ese es el Dios de los romanos ese sabe César en el 68 miren como muere Nerón la muerte de los cobardes el suicidio ese era el Dios eso fue cambiaron la gloria del Dios eterno y comenzaron a adorar esta clase de hombres Señor tenga misericordia Romanos 1 24 por lo cual Dios ¿si? por lo que ellos quisieron adorar al hombre quisieron adorar a la criatura al reptil vean lo que ahora Dios hace con ellos y ya lo vimos en la vida de Nerón que no fue el único de los emperadores sodomitas por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las cuscupiscencias de sus corazones o sea en el deseo lascivioso de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira mira lo que hacen ellos cambian a Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos amén por esto o sea la consecuencia del hombre no tener en cuenta a Dios es que Dios lo deja al desenfreno de sus placeres mira lo que dice por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza el lesbianismo de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en la silla unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución a su extravención mira lo que es el no tener en cuenta a Dios a veces uno se encuentra con el homosexual o uno escucha al homosexual diciendo esto yo nací así ¿cómo que nací así? yo tengo mi tendencia natural a hacer eso eso es la silla de la carne y puede que sea cierto hermanos pero una cosa es que tú tengas tu tendencia natural como la tiene el homosexual como la tiene el drogadicto como la tiene el borracho como la tiene el adúltero y otra cosa es que tú no le pongas freno a tu lascivia a tu crucifixencia lo voy a hacer explicar un ejemplo yo como hombre o cualquier hombre digamos casado con su familia el hombre naturalmente de su carne de su lascivia tiene la tendencia ¿sí? a ser adúltero digamos un hombre ve a una mujer y naturalmente tiene el impulso sexual de llegarse a ella entonces si yo me bajo bajo el pensamiento del homosexual cada vez que yo vea a una mujer me voy a ir a acostar con ella porque mi impulso sexual me lleva a eso claro que no porque yo sé que ese impulso sexual si yo no lo controlo si yo no le pongo límites me destruye a mí me destruye moralmente destruye a mi esposa destruye a mi familia destruye a mis hijos ¿por qué? porque es un impulso pecaminoso que me va a traer consecuencias a mí moralmente físicamente ¿sí? enfermedades familiarmente y la sociedad se destruye entonces una persona puede tender a naturalmente hasta tener una tendencia homosexual pero si esa persona ama a Dios busca la gloria de Dios busca la verdad de Dios esa persona va a poder luchar contra su impulso pecaminoso porque así como el homosexual tiene una lucha el que es adicto a las drogas tiene una lucha el que es adicto a la pornografía tiene una lucha el que es adicto al alcohol tiene una lucha el que es adicto a las mujeres tiene una lucha ¿sí? una lucha pero no nos vamos a dejar llevar por nuestros impulsos lo que pasó con los romanos es que como ellos no tienen en cuenta a Dios no tienen la ayuda de Dios no tienen el espíritu de Dios no tienen la gracia de Dios ¿qué pasa? no pueden luchar contra lo que su naturaleza corrupta les pide entonces en vez de luchar contra aquello que es pecaminoso en ellos mismos se entregan al placer ¿sí? como el hombre que es adultero y infiela a su esposa no lucha contra eso sino se goza tú encuentras hombres que comienzan a van a gloriarse de con cuántas mujeres están y con cuántas engañan a su esposa así fue el romano ¿sí? como no tuvieron en cuenta a Dios Dios los entregó y mira lo curioso hermanos antes de seguir con los pasajes vamos a hablar un poco de la religión de la antigua Roma la religión de los romanos era politeístas ellos adoraban un gran número de dioses el más venerado era Júpiter Minerva y Juno que era un dios reciclado de los viejos en honor a ellos se construyeron templos y ofrecieron sacrificios a los romanos Roma llegó a recoger toda forma de oración falsa el historiador John Lord comenta la superstición llegó a su culminación en Roma ya que se veían sacerdotes y devotos de todos los países que dominaba o sea Roma llegó a dominar muchos países muchas culturas pero cada vez que llegaba allá la religión de esos países llegaba a Roma y el centro de todo eso era Roma hijas de Cis de Tens Morena con tambor y pandereta y porte sensual devotos de Mitra persa eunucos asiáticos sacerdotes de Sibeles con sus danzas frenéticas y gritos descorteses adoradores de la gran diosa Diana de la cual también aparece en la Biblia cautivos bárbaros con los ritos del sacerdocio teutónico sirios judíos astrólogos caldeos hechiceros tesalonicenses eso Roma era una cloaca hermanos pero lo curioso es que la devoción a estas religiones y a unas religiones antiguas siempre estaba acompañada de una sexualidad de ahí de las cultos paganos surgieron las llamadas orgías tanto la plebe como la clase alta practicaba eso eso es que Dios lo entregó a sus clases a su industria las orgías eran las demostraciones sexuales se canalizaban mayormente en unos festivales de sexo casi casi siempre se maquillaban con festividades religiosas que se les celebraban en la ciudad a lo largo del año en general los cultos romanos eran ligados a la vida sexual están relacionados con la reproducción y la fertilidad aunque también intervenía el placer por eso hay un símbolo pagano antiguo que es muy común en las religiones y es el obelisco el que está en el vaticano en la plaza de san pedro ¿saben que es un obelisco? todo eso el dios de la fertilidad y alrededor de todo eso orgías o por eso la palabra habla de glotonerías porque había comida había trago había placeres cosas ¿no? hoy en día es igual o peor solo que realmente el cristianismo hizo un cambio tremendo aún en la cultura romana al cual nosotros debemos el efecto que tuvo el cristianismo y la palabra en la cultura romana fue tan poderoso que aún en nuestros días lo predominante es lo normal lo natural el hombre con la mujer y eso se lo vemos gracias al efecto de la palabra en el imperio romano donde la palabra y el cristianismo no hubiera llegado al imperio romano la sociedad se hubiera destruido la palabra y los cristianos fueron la sal ellos permitieron que ese imperio no se corrompiera tan pronto la homosexualidad en el imperio romano era algo terrible ya vimos algo por lo menos de los emperadores las fuentes históricas disponibles sobre la práctica son son bastantes su aceptación y sus actitudes de derechos son abundantes mira lo curioso la mayoría de datos se encuentran en obras literarias poemas grafitos y comentarios sobre las predicciones de todo tipo de personajes incluso los emperadores solteros y casados es como decir si la siguiente generación diría que era lo que pensaba a la generación del siglo XX o siglo XXI pues mire la televisión mire el cine escuche la música la mayoría de los que se sabe del homosexualismo de la época viene ¿saben qué hermano? del arte ¿sí? satanás siempre trabaja siempre ensucia la mente y el corazón de las personas a través de lo que lo entretiene por eso si una persona quiere ser santa tiene que tener mucho cuidado con la televisión si ve televisión porque diríamos que un cristiano santo verdaderamente no ve televisión con el cine que ve él debe procesarlo él debe probarlo debe examinarlo la música las personas con las que él anda bueno las actitudes hacia la homosexualidad fueron cambiando al comienzo era algo que se condenaba en la cultura pero después llegó a ser completamente aceptado como ahora ¿sí? nosotros estamos en ese cambio de pasar de condenarlo a pastadillas normal matrimonio gay y todo eso ¿no? había una costumbre algo que le daban los romanos de los griegos la pederastia nosotros lo vemos hoy como un delito ¿no? pero en los tiempos antiguos era una práctica aceptada ¿qué era de esto? la relación entre un joven adolescente y un hombre adulto que no pertenecía a su familia próxima allá hacia allá van las leyes porque si decimos que el hombre se puede acostar con otro hombre como una actitud normal sexual aprobada legal entonces vamos a decir bueno si yo tengo una tendencia homosexual y eso es normal si una persona tiene la tendencia a violar a sus hijos eso también es normal es una tendencia sexual y hacia allá están promoviendo las leyes donde arrastran nuestros niños en los años que hay porque hacia allá va porque si nos bajamos bajo lo que yo quiero en mi carne yo quiero como un hermano si yo quiero acostarme entonces con 30 mujeres en mi carne eso es normal ¿dónde queda una sociedad donde se pierden los patrones morales que Dios estableció entonces el adulto entonces el apelaste era una práctica prácticamente normal en Roma Antigua era el deseo de la satisfacción sexual generalmente ya prácticamente se generalizaba compitiendo con el deseo por las mujeres o sea era lo mismo que ver hombres que amaban mujeres era lo mismo ver viejos pervertidos que buscaban jóvenes hombres los viejos consideraban esto normal y esto llegó hasta los romanos en el siglo primero su etónio y tácito constatan la generalización de matrimonios entre hombres sin trabas como nuestros días ya no había problemas ya que el matrimonio en la sociedad romana era un contrato privado el emperador el emperador fue el primer emperador que se casó con otro hombre el joven un nuco del palacio llamado Sporo del que habíamos hablado ahorita y convertido en Sabina por Nerón para reemplazar a su maña amada y fallecida por Perea la práctica la pedrastra tiene sucedido ante el reinado el emperador de origen hispano y el enófilo Adriano más o menos en el siglo segundo la era cristiana que comparte la pasión por los muchachos como su antecesor Trajano pero todos eran unos pervertidos es famoso por el amor griego a un joven griego Antinóo tras su prematura muerte el joven murió ahogado dice que este Adriano Adriano erigió templos en Bitinia mantenidas y apenas en su honor y hasta le dedicó una ciudad a su joven enamorado Antinópolis la aceptación social social de las relaciones pedastas y homoeróticas fue decayendo a lo largo de los siglos a medida que el cristianismo fue implantado gracias al Señor realmente la iglesia es la sal de este mundo vamos a leer algunos pasajes de la palabra que hablan sobre estas prácticas sobre lo que Pablo dice pero antes terminemos el de Romano y lo leemos estamos en el veinticuatro veinticuatro no habíamos leído uno más veintisiete y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravido o sea ellos se extravían pero así como el hombre se extravía tarde o temprano viene la retribución ¿si? a veces no creemos pero la enfermedad el pecado y la consecuencia siempre vienen yo leía en estos días que una estadística que hicieron aquí en Bogotá adivinen cuáles son las dos localidades en la cual el índice de contagiados del SIDA es mayor Chapinero y Santa Fe ¿por qué? por el pecado por zonas de tolerancia de tolerancia zonas de perversión zonas de inmundicia zonas de corrupción pero miren el pecado no es gratis siempre trae consecuencias siempre siempre que la nación no mira Estados Unidos ¿por qué Estados Unidos asesinatos de niños que entran a la escuela y matan a otros porque la perversión porque no hay matrimonios ¿por qué? porque sacaron la Biblia a los colegios sacaron la oración a los colegios en Estados Unidos tú no puedes sacar una Biblia si eres un profesor del Estado pero puedes sacar libros de brujería de hechicería y es normal pero una Biblia no por eso tanta muerte tanta maldad tanta drogadicción no a veces cree que esas cosas no son normales y cosas ¿no? y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen o sea el Señor lo deja al hombre y lo entrega al hombre pero el mayor perjudicado con todo eso es el hombre porque no le conviene estando atestados de toda injusticia fornicación perversidad avaricia maldad llenos de envidia estos César se veían que hasta su novio Nerón mandó matar a su cuñado a su mamá a su hermana a su prima a su esposa ¿por qué? por la envidia la entrega la... ¿sí? porque la carne cuando tú le das lugar a tu carne es terrible homicidios eran personas asesinas sin afecto natural como dice Pablo patricidas madricidas ¿qué es eso? que matan a sus padres que matan a sus madres ¿hasta dónde? y eso ahorita no ve noticiero lee el periódico mató a su abuela ¿por qué? por la herencia ¿no ves? hijos que matan a sus mamás qué cosas qué mundo ¿cierto? ese mundo que se ha alejado de Dios por el cual viene la juicio de Dios contiendas engaños y malignidades murmuradores o sea chismosos pero hoy el chisme hasta es entretenimiento ¿no? programas de chisme y los presidenciales son personas así homosexuales y chisme ese ese morbo de tractores aborrecedores injuriosos soberbios altivos pues imagínense la soberbia que llegaron a quedar son dioses inventores de mal ¿sí? el hombre con su ciencia y con eso a veces cae más y más en el fondo de la corrupción moral el internet así como es un arma útil nosotros lo usamos mucho también puede ser el fondo del abismo moral del ser humano yo no le yo no le permitiría tener internet a mis hijos libremente una hermana una niña de 14 años después le escribió una hermana oye hermano mira lo que está poniendo la hija de la hermana poniéndose fotos desnuda en internet los papás no cuidan a los hijos en internet no van a ver para el papá en un sitio y la muchacha por ahí quién sabe en qué sitios ¿por qué? porque esa es la mente de la juventud de envidia corrompida inventan cosas para su propio mal perfecto inventores de males desobedientes a los padres necios desleales sin fidelidad sin afecto natural no acuerdo yo tenía amigos que se les sentaban al brinco a los papás como hablándole a un enemigo o se insultaban así de frente así sin no digo la palabra sin miedo sin respeto implacable sin misericordia quienes habiendo entendido el juicio de Dios o sea ellos saben ellos saben que los que practican tales cosas dignas de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con las que las practican en estos días leí un pastor que abandonó el ministerio y su congregación porque la congregación le prohibió casar a su hijo que era homosexual y él prefirió salirse de la congregación y casar a su hijo en una congregación homosexual porque hoy estamos en un tiempo de hay cristianismo homosexual iglesias tradicionales como la iglesia angeliclana anglicana la iglesia luterana con pastores y obispos homosexuales callar casando parejas homosexuales con biblias traducciones homosexuales es el mundo que estamos viviendo un pastor en Estados Unidos presidente de una organización cristiana famosísima algo así como una organización bautista salió predicando en contra del homosexualismo un homosexual lo vio en el televisor un prostituto se dio cuenta que el pastor que lo estaba denunciando era uno de sus clientes frecuentes lo denunció públicamente eso fue un escándalo tremendo en Estados Unidos este es el mundo en que vivimos no solo hay gente que lo practica hay gente que dice que es cristiana que se complace con los que lo practican cuando mire lo que dice la Biblia Levítico Levítico capítulo 18 verso 22 al 25 dice la Biblia habla de esto en muchos lugares pero vamos a hablar de lo menos uno Levítico 18 verso 22 al 25 no te echarás con varón como con mujer esa abominación esa abominación si usted tiene hijas no debe que sus hijas se queden en las casas de sus compañeras porque en estos tiempos uno no debe confiarle a sus hijos a nadie esa abominación ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amansillándote con él ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él es perversión hermano y esto tú lo ves en internet sofilia necrofilia con muertos saben que dicen que la mamá de Alejandro más no era así como Alejandro pero Alejandro era también homosexual pero se dice la mamá de Alejandro que con animales y la historia cuenta cosas terribles y eso sucede en ninguna de estas cosas os amansillaréis pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros y la tierra fue contaminada si dice que la tierra era los hijos la redención de los hijos de Dios gime a una y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó o sea imagínate el dolor que causa el mismo pecado del hombre de la misma naturaleza el señor usa esta expresión la tierra vomitó sus moradores eso es lo que leíamos hace ocho días la ira de Dios contra todas las naciones cananitas una tras otra cayeron bajo el juicio de Dios por sus perversiones por sus abominaciones Ezequiel 24 13 mira lo que le decía el señor en tu inmunda lujuria padecerá ¿por qué? porque el deseo la lujuria no controlada inmunda porque yo puedo sentir atracción sexual y eso Dios me lo dio ¿para qué? para que yo lo disfrute en el vínculo del matrimonio ese deseo sexual es natural Dios lo dio pero Dios pone los límites para que eso que él nos dio no se vuelva algo destructivo es como el fuego es bueno ¿en dónde? en la estufa controlado pero si tú sacas el fuego del ambiente controlado de la palabra de Dios y lo pones en lo que tú quieras te va a quemar tu casa así es el impulso sexual bendito y dado por Dios a un Dios dice gózate con la mujer de tu juventud eleítate en sus besos y en sus caricias o sea en el vínculo sano de la protección de la fidelidad del respeto como dice un hermano hasta Dios nos hace barra pero fuera del vínculo del matrimonio siempre es destructivo ¿no? dice que el adúltero no solo el que es el homosexual aún el mismo adúltero cuando propicia el adulterio es como una oveja que va al matadero ¿sí? cuando leo un periódico la mayoría de homicidios aún hoy en día que son son problemas pasionales ¿sí? porque dice que el que se llega a ella no lo tendrán por inocente o sea el pecado trae consecuencias lo mata o sea moralmente mata a una persona esa persona no solo se destruye y contamina su cuerpo sino daña y destruye el corazón de su pareja y no solo eso las consecuencias que trae un divorcio sobre los hijos son terribles nosotros vivimos una generación señor tenga misericordia de niños y niñas que creen crecen sin padre o sin madre ¿por qué? porque uno de los dos nunca controló su impulso sexual ¿sí? estos son de esos temas en tu inmunda lujuria padecerás porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia eso es la cruz de Cristo Cristo en la cruz nos limpia nos sana nos perdona más nunca te limpiarás mira lo que dice la palabra hasta que yo sacie mi vida sobre ti aquella persona que resiste la salvación y el perdón y persiste en vivir una vida pecaminosa lujuriosa el señor le promete saciar su ira contra él que hablábamos hace ocho días ¿no? Gálatas 5 verso 19 Gálatas 5 las obras de la carne después de Romanos antes de Jesús y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia mira que todo esto está relacionado con la misma idolatría idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales sus amones o sea hermanos guárdense de su carne si ven aún de la nosotros nosotros somos una mata para producir todas estas cosas como ya los he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino tú puedes ser cristiano cristiano pero si tú practicas la lascivia si tú practicas la borrachera el adulterio y lo haces y así sigas congregándote y así sigas viviendo una vida aparente hipócrita religiosa tarde o temprano el día que estás delante del tribunal de cristo él te dice no entras no entras por tus pecados no entras por tu inmundicia porque porque alimentaste tu carne le diste a tu carne como le diste a tu carne vas a recibir la retribución otro pasaje el primero de corintios 6 8 dice pero vosotros cometéis el agravio y defraudad y esto a los hermanos parece que a veces no se nos olvida esto no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no es rey o sea no se equivoque ni los fornicarios ni los idólatras porque una vez nos encontramos una muchacha que estaba cristiana en fornicación con su novio y dijimos ¿por qué no la has dejado? yo creo que es la voluntad de Dios que yo siga con él decía si el Señor no me lo ha quitado es por algo así a veces nosotros justificamos nuestros pecados y seguimos en nuestro pecado qué cosa ¿no? ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones lo que decía Levítico ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios Efesios 3 Efesios 5 versos 3 qué cosa ¿no? tantas advertencias sobre estos asuntos 5 versos 3 pero fornicación pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombra entre vosotros como conviene a santos miren hermanos si usted ama al Señor hasta ahí emisoras que usted nunca debería poner porque sólo se habla de eso de fornicación de avaricia de llame y cuente su historia son ahí emisoras llame y cuente su historia cómo le fue infiel a su pareja entonces llama a la esposa llama a la esposa y una vez está y comienza a contar toda su inmundicia chistes inmundos lasciviosos de verdes de adulterio de fornicación eso es como las tramas de todas las novelas ¿no? como el festival de la carne entretenimiento pero la carne sucia como un hongo contaminando la mente de las personas ni palabras deshonestas ni necedades ni tronerías que no convienen sino antes bien acciones de gracia y con en el libro de la pureza hay un testimonio de un hermano terrible el hombre cristiano dice llegó a su trabajo comenzó a sentir atracción sobre la una compañera de trabajo comenzó a almorzar con ella comenzó a hablar con ella terminó cayendo en fornicación llega donde el hermano le pregunta porque Dios me permite caer en eso entonces el hermano le dice ¿tomaste alguna medida sobre el asunto? dice no y el hermano comienza a correr en el libro de la mesa y comienza a correrlo y comienza a correrlo y mientras lo está corriendo en la mesa comienza a hablar señor señor por favor no me permitas que el libro se caiga mientras el ora lo empuja hasta que pum se cae ¿por qué no me respondiste la oración? ¿por qué? porque tú propiciaste el hombre pasó el hombre pasó hermanos de caer en adulterio como no tuvo en cuenta Dios y se dejó llevar por su impulso estaba en la cárcel porque terminó violando a su hija un hombre cristiano ¿por qué? porque no le puso un límite a su carne cuando el hombre no detiene su carne es como un monstruo que sale y no lo puedes controlar cuando tú lo limitas porque ese monstruo está pero tú lo mortificas algo que la Biblia llama la mortificación del pecado hay un libro del hermano hace poco lo subí a la página de este hermano Puritano se me acuerda se me olvida el nombre del libro se llama la mortificación del pecado ese libro todo hombre lo debería leer se llama no me acuerdo si fuese del hermano Rey Fota Serray o del hermano John Owen ese libro todo cristiano lo debería leer si tú no tratas con el pecado yo me acuerdo una vez estaba con un amigo y tenía un perro bravo esos gran pitbull pero esos grandes y lo tenía amarrado y con el con el con el este y con el bozar mientras lo tenía ahí no parecía nada pero en un momento le soltó el bozar y le soltó el collar yo no sé para qué cuando lo soltó en un segundo salió corriendo cuando vimos había otro perro el pitbull llegó en un momento y lo cogió del cuello hermano después del que lo mordió no lo soltó el otro perro le salía sangre le salía le pegaron le echaron agua como entre cuatro tratando de soltar al perro y no lo soltaron así es nuestra carne si tú le ardiendas a tu carne pues es terrible llegar soltando hermano hay cosas que son terribles la pornografía hay cosas que son terribles hermano que si el hombre no trata lo van a consumir moralmente lo llevan a otras cosas nosotros debemos y el señor nos ayude hermano porque realmente nuestro mayor enemigo está en nosotros nuestro mayor enemigo está en nosotros nosotros debemos aprender a a matar nuestra carne a darle muerte a no alimentarla por eso a veces cuando uno dice no me vea internet no vea televisión guárdese esto no es una exageración no es como ponerle el bozar al perro y el collar porque si tú lo sueltas te destruye por dentro te avergüenza te mantiene humillado te mantiene porque sabes esto que ningún fornicario si estamos ahí o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios nadie se engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de su reivinencia o sea a veces uno quiere maquillar las cosas pero hermanos el juicio de Dios viene es por todo esto por la televisión que vemos por la música que escuchamos por el ambiente que vivimos por eso viene el juicio de Dios y si yo como cristiano participo de eso mira lo que dice Pablo no seáis pues partícipes con ellos porque en otro tiempo eras tinieblas o sea antes hacíamos estas cosas a un Pablo cuando le dice a los garatas porque ni el fornicario ni el homosexual ni el borracho ni el este te dan el reino y en otro tiempo eso eras o sea que hay salvación para el homosexual claro que sí hay salvación para el borracho claro que sí para el adulto claro que sí pero para el cristiano eso éramos no hay que participar de eso no hay que promover eso no hay que permitir eso más ahora sois luce del Señor andar como hijos de Dios porque el fruto del Espíritu es en toda bondad justicia y verdad comprobando lo que es agradable al Señor o sea sabiendo que cosas le gustan al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprenderlas hay cosas de las cuales no solo no debemos mirar sino debemos tomar una posición hostil contra ellas no sé el hermano Armando de Lucín decía esto yo cuando voy por la calle veo un puesto de revistas pornografía todo eso decía no solo yo no volteo a mirarlas sino comienzo a hablar Señor destruye quiebra eso haz que esa persona pierda ese negocio o sea comienza a tener una posición que hostil a denunciarlo a contrarrestarlo porque ese es el trabajo de la luz no solo no participa denuncia pero denuncia sabiamente porque como decían los hermanos a un homosexual hermano es una persona y merece la dignidad como persona estamos no en contra de la persona sino de la práctica aborrecida como el borracho el borracho también como persona tiene una dignidad Dios lo creó Dios le da la libertad de querer lo que él quiera pero si nosotros amamos a las personas les vamos a decir la verdad como decía una persona si tú ves un incendio de una persona que se va a quemar en el edificio tú le gritas que huya del fuego que se salve que haga algo si hay personas que en sus mismos pecados se van a consumir que nosotros no podemos hacer lo que hizo Nazi Hitler con homosexuales de matarlos usar la violencia porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas en manifiestas yo leí hasta en Wikipedia algo de la historia de Nerón y a veces hasta lo que los hombres hacen en secreto salió salía a público no les cuento ni qué pero cosas terribles hermano una vez un hermano en el libro era por eso el hermano cuento a un hombre que un hombre que el señor lo hizo libre la atadura a la transacción sexual y todo eso y le pregunta que cuál consejo le daría a las personas y el hombre dice esto nunca pensemos que nos vamos a salir con la nuestra cuando pecamos Dios siempre sana no para avergonzarnos para que nos arrepintamos nos veíamos una película regresando a casa y es un programa para alcohólicos anónimos pero cristiano y personas que tienen problemas con el robo o bueno con todas cosas con adicciones y pasa un viejito así que era adicto a pornografía y dice y ha aprendido dice él en su testimonio cuando tengo cierto problema sé recorrir al señor y sé recorrir a los hermanos hay luchas que no se pueden enfrentar meditamos la ayuda de los hermanos porque saben que hermanos cuando uno saca el pecado a la luz pierde su poder pierde su poder porque la luz es lo que manifiesta todo entonces hoy vimos por lo menos el primer capítulo de Romanos hablando de las cosas por las cuales Dios va a juzgar al hombre cierto que basándonos en el contexto histórico esos pasajes cogen otra luz el señor nos ayude y nos guarde para no participar de esas cosas porque nuestra generación está igual que la generación de nosotros que la Roma del Tío señor te damos gracias por tu palabra te pedimos señor que tú nos ayudes que tú nos guíes que tú nos dirijas señor que tú nos conduzcas para que podamos ser hijos de luz para que podamos ser testimonio señor para todos aquellos que se pierden en su inundicia y en su pecados tú amas del pecador y entregaste la vida de tu hijo jesucristo por todo el mundo para que su sangre fuera para el perdón de todo el mundo señor ahora señor como creerán si no hay quien les predique pon aquellas personas a las cuales les debemos hablar señor pon aquellas personas a las cuales debemos llevar tu evangelio señor y danos el poder y la gracia de convencerlos de pecado de justicia de juicio señor y de salvación y de fe en ti señor ayúdanos guíanos danos entendimiento señor para hacer luz señor y no permitir que la maldad aire inmundicia de este mundo llene nuestra casa llene nuestras vidas señor tú iniste para hacernos libres del pecado señor muestra el poder de tu espíritu en nosotros señor para que podamos ser testigos de la verdad y hablar de un Dios que hemos conocido y hemos experimentado señor rompe las caderas de la esclavitud señor y llévanos a vivir una vida de más que vencedores por medio de tu hijo Jesucristo señor llévanos a la victoria señor a la libertad de tu espíritu señor y a ser un hombre santos y puros en medio de esta generación de esta ataviada sin mancha y sin arruga te lo pedimos padre amado en el nombre de tu hijo Jesucristo señor amén amén señor Jesús amén amén